Por ahí en las manorillas, se salen todas nuestras grabaciones Esto es para todos los pelados Esos que tienen dos bicicletas Para todas las mujeres que tienen dos estufas, tipo los dos refrigeradores Esas viejas que tienen dos tanques de gas Y esas peladas que tienen dos chimeneas Con una mujer casada dicen que voy a morir Mentira no me hace nada si ya ni quiere seguir Y arriba Padilla, mira Por una mujer casada dicen que voy a morir Mentira no me hace nada si ya ni quiere seguir Volvera y se la quiero y no la puedo mirar Si hay guambar, mi signo ya traición que ha de mandar Parado, rogué, el invento y no me va a volver a llegar A pasar la temporada, luego se las vuelvo a dar ¡Viva! 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 El chave que la tenía, mi pobre fuerte Después que no la vestía, me quedaba bien coger Voy a hacerle un árbol y tú, con plumas de pavo Su marido no le daba, lo que yo le puedo dar Te puedo contar, las plumas no sé cómo mantener Y yo que mis plumas tengo, tengo querida mujer La luna sale de ocho y yo soy la mamá Me siento una mujer casada, me voy a comer Me siento una mujer casada, me voy a comer Me siento una mujer casada, me voy a comer Me siento una mujer casada, me voy a comer